Ese tipo está muerto, es que ni modo que hable yo con ella para hacerme pasar por él. Tomó el lugar de otra persona. ¿Toda la policía lo está buscando? ¿Podrán burlar la ley nuevamente? Están a punto de descubrir que nos engañamos y les robamos. Es una identidad. Falsa identidad. Este martes, 8.30 de la noche. Por Unicable.